¿Por qué las criptomonedas han bajado en los últimos dos días? ¿Qué está pasando con el mundo de Cripto? ¿Quién está detrás de esto? No se pierdas. Hola, hola, mis amigos en el mundo de Cripto. Estamos aquí con DIFI IoT Latinoamérica. Quiero recordarte una cosa. El mensaje que viene ahora es por ustedes aprender con nosotros. Nosotros tenemos mucha experiencia en negocios y en el mundo de Cripto. Pero nuestro aviso es solamente para ustedes de escuchar y considerar si es algo que desean ustedes aplicar o no. Pero la decisión y responsabilidad es por ustedes. No somos asesores financieros aquí en esos países con certificados. Pero aprende con nosotros nuestras experiencias. Y si les gusta que vamos a explicar a ustedes, toque el botón de like y de timbre para siempre estar siguiendo nuestros nuevos mensajes. Ahora, comenzamos. Entonces, Twitter y entre Google y muchas de esas empresas globales y esos gigantes están alineándose con ese grupo de Davos. Pero mira, yo creo que tienen... No crea en mis palabras. Busca por sí mismo, por favor. Entra a Google y aquí hay mucha información sobre ellos. Y ellos mismos van a explicarte. Vamos a ver rápidamente un video del grupo de Davos. Vamos a ver si sale esto. ¿Ese video sale ahí en la pantalla? ¿Ese video? Vamos a ver si sale. No sé si va a... No tienen que escuchar nada. Solamente leer. Las otras predicciones para el mundo en 2030. Hay una agenda de 2030. ¿Cuál es la agenda? Voy a hablar sobre somente 8 de los puntos de esta agenda. Ok. Y de esos puntos vamos a tener que nosotros examinar mucho mejor. Ok. Aquí vemos de un video hecho, no me equivoco, en 2017 por ahí, del mismo grupo Davos. El World Economic Forum. El Foro Económico... ¿Económico? ¿Mundial? ¿Cómo es? Económico Mundial. Ok. Entonces, aquí está bien. Usted puede ver en la pantalla arriba. Dice que World Economic Forum. Es su video. Pero había escuchado que ellos están intentando eliminar ese video de YouTube. Porque muchos están haciendo sabios de la agenda que tienen ellos. Ahora, ellos están atrás de todos los movimientos de COVID. Ellos están atrás también de muchos de los doctores y los farmacéuticos de la vacuna, etcétera, etcétera. Es ellos que están mandando los estudios de todo. Entonces, yo digo a ustedes, revisen bien ambos lados de las noticias, digamos, de la información. Ok. Las noticias muchas veces no te entrega la verdad. Te entrega la agenda. Entonces, no estoy aquí para atacar. Estoy aquí para contar la verdad que está pasando porque el criptomoneda está ganando su fuerza. Y dónde viene ese ataque contra el Salvador y porque bajaba el criptomoneda. Pero, ¿sabe? Ve, ojo a esto. No funcionó. ¿Por qué no funcionó? Ballenas se llaman las personas que tienen o empresas o personas que tienen un montón de criptomonedas bajo su posesión. Ok. Y esas ballenas pueden mover los mercados. Por eso no es tan estable. Y muchos ballenas son países, Rusia, China, entre otros. Que no voy a seguir nombrando. Igual Estados Unidos, ¿ah? Puede nombrar este país. Y otros que no quieren que el criptomoneda pegue. No quieren que nosotros tenemos nuestra propia privacidad. Es otro tema, podemos hacer otro video de su celular también que indica. ¿Verdad? Pero, aquí enfocamos cómo ellos, igual con su celular, solamente vemos el ejemplo de China como vive ellos. Pero, de la verdad, yo sí pasé un mes allá estudiando. Y las cosas que yo encontré eran increíbles. Yo tenía que salir del tour, donde no tenía más control sobre mí. Y salir del tour, encontré con otra persona de mi propio país. Que vivía allá, casado con una mujer de China. Y me mostraba la realidad que pasa. Y aquí es la agenda que quieren implementar sobre nosotros. Por esto, la criptomoneda está pegando y creciendo. Mira. Mira esto. Vamos allá. Vamos aquí. 8 predicciones para el mundo en 2030. Entonces, en 2030. Aquí estamos listos ustedes. 2021. A finales. Entonces, digamos, tenemos un poquito más de 9 años. ¿Y qué va a pasar en 9 años? ¿O qué va a pasar? ¿Qué está pasando para alcanzar en 9 años? Ve aquí. Ve a ellos mismos. Y va a entender por qué el mundo de Cristo es tan fuerte. ¿Ok? Vamos aquí en este video. Mira. Mira esa persona ahí. Oh. ¿Qué dice ahí? Esa persona. ¿Ve qué? ¿Qué generación es? Es joven. Es un joven. ¿Tiene por ahí tal vez qué? 27, 30 años por ahí tal vez. 25, 30 años. ¿Qué calcula ustedes? 25. 25, 30 años. Un joven. ¿Y qué lee ahí enfrente? La primera cosa que Davos está diciendo nosotros. ¿Qué lee ahí? No posesarás nada. Y serás feliz. ¿Eso no te da miedo? Mira. Esa es la agenda. Mira. Y los gobiernos nuestros están alineándose con esto y aprovechando de cosas. Ellos están hablando que vamos a aprovechar de COVID y implementar ese plan. ¿Ok? Entonces, COVID no puede desaparecer tan rápido. Por eso tiene que haber más brotes y más brotes, más vacunas, etc. Porque las empresas farmacéuticas están dando mucho dinero a ellos. Ah. Ah. Interesante, ¿eh? Esa es la verdad. Busca por sí mismo. Mira. No posesarás nada y serás feliz. En otras palabras, no vamos a ser dueños de nada. Ni en propiedad privada. Ni en mi casa. Ni en mi carro. Vaya a Cuba. Ve cómo vive ellos. No. Su casa no es de ellos. Vaya a China también. No es de ellos. Sí, está en posesión de ellos. Pero es del gobierno. Y si no cumple con los puntos de obediencia, tú pierdes sus derechos. Los que pueden viajar de China, esas personas son fieles al gobierno de China. Y, infelizmente, sabemos que el gobierno de China no es lo más libre o respeto a los derechos humanos. Bueno, mira. Seguimos aquí. Los otros puntos. ¿Quieres saber por qué? ¿Qué moneda ha bajado? Oh, mira, mira, mira. Wow. Un dron está entregando el paquete. En muchas películas hoy en día en Hollywood. Tu puede ver que el dron también está mostrando el futuro en 2045, 2050. Y está mostrándote que no va a ser una persona entregándolo. No, ¿por qué no? Porque va a haber bacterias o viruses. Entonces, los drones van a comenzar a entregar a nosotros nuestros paquetes. No va a ser FedEx o UPS o otro. Servia entrega en Ecuador, por ejemplo. No, pero podrás alquilar cualquier cosa que necesites. Y te la llevará un dron a casa. En otras palabras, tú no puedes comprar nada. Nada va a ser tuyo. Todo va a ser alquilado. Y van a llevarte a un dron en tu casa. Ya estamos acostumbrados a estar en casa, ¿sí? Durante ese último año. Tenemos que abrir los ojos, con todo respeto. Vamos a seguir aquí. Un dron. No es una persona. Ah, mira. Estados Unidos no será la primera potencia mundial. Eso está medio aborroso. ¿Por qué? Porque estoy buscando esos videos de que estaba en sitios de otra persona que había hablado sobre esto antes. Pero eso es de ellos. Porque el World Economic Forum está intentando esconder esto ahorita. Entonces, medio aborroso. Mi internet también aquí está un poquito abajo. Estamos para mejorarlo en el futuro. Pero Estados Unidos no será la primera potencia mundial. Mira, para mí no importa. No me importa quién es la potencia mundial. Si siempre y cuando defienden nuestros derechos humanos. Y nos da la libertad de escoger por nosotros mismos. Entonces, eso es que a mí me importa. Si Estados Unidos es el país haciéndolo, bien. Y eso es porque quiere destruirlo. Porque antigamente, la Constitución de Estados Unidos siempre protegía esos derechos humanos. Y proteger nuestras libertades. Entonces, eso no va a ser la potencia mundial. ¿Quién va a ser la potencia mundial? Vamos a ver ahorita. ¿Quién va a representar Estados Unidos? Vamos a ver aquí. Oh, un poquito más aquí. El puñado de países le sustituirán. ¿Cómo es? Sustituirán. ¿Cómo es? Ayúdenme. Sustituirán. Por ello también que es latino es difícil. Sustituirán. Bueno. Va a ser reemplazado el orden mundial. Y mira que la bandera está aquí. Estoy aborroso aquí. Pero vamos aquí. Mira, mira, mira. Mira por aquí cuando yo toque ese botón. ¿Qué bandera es? ¿Qué bandera es esto? ¿Ustedes sabían qué bandera? Vamos aquí un poquito atrás. ¿Qué bandera es? China. China. Entonces el nuevo potencial del mundo va a ser China. Lo siento. Eso me da miedo. Y muchos países están haciendo alianzas y negocios con China. Y fortaleciéndose con China. Y no es porque quiere proteger nuestras libertades. Ojo. Entonces. Mira aquí. ¿En qué punto estamos? 3. No tendrás que esperar a un donante de órgano. ¿Por qué? Porque todos los robots van a poder reparar suyo. ¿Van a tomar control? ¿Van a entrar y ser Dios ahora? Con AI. Que en otras palabras AI es la inteligencia Automated Intelligence. No sé cómo es Automated en español. Pero es de robots, digamos. De inteligencia de software. No se harán trasplantes de órgano. Sino que estos se crearán. Entonces van a fabricarlos. Justo no habéis visto o no. Pero en el portal de People Magazine recién. Ahora hay un hombre. Un hombre. Nacido hombre. Embarazado. ¿Dónde va nuestro mundo? ¿Dónde va esta igualdad por todos? Yo no tengo problema en igualdad por todos. Pero yo quiero también hacer. Comer menos carne. Está bien. Yo creo que eso es saludable. Pero ¿sabe qué? Si yo quiero comer carne. Yo debería tener derecho a comer carne. Si yo quiero morir joven. Si yo quiero comer cosas mal. Es mi derecho a hacerlo. Es mi vida. Eso no es lo que dice sobre mujeres. Sobre aborto. Es su cuerpo. Pero ¿sabe qué es interesante? También mero otro. El mismo grupo. Que está diciendo que. Es mi cuerpo. Yo pienso que quiero. Aunque muchos dicen que. El bebé tiene un corazón. No quiero abrir esto. En esta parte política. Pero quiero mostrar alguna cosa. La hipocresía que existe. Que el mismo grupo que dice que. Es su cuerpo. Su decides. Por las mujeres. Pero el mismo grupo. Diciendo que. Es obligatorio. Recibir la vacuna. Pero no es mi cuerpo. O no es tu cuerpo. Si quiere recibirlo. O no. Debería ser su. Su opción. Entonces yo no estoy hablando. Pro. O contra. Estoy diciendo. La libertad de poder escoger. Ahora. Sigamos así. Esta es la razón. De que. Que tu moneda. Está cogiendo tanto. Mira. No será. Un alimento. Básica. Para el bien. Del medio ambiente. De. Tu propia salud. Entonces. No vamos a poder entrar. a los parques nacionales. Ni en el mar. Ni en el parque nacional. Va a ser prohibido. Si vamos a entrar. Vamos a tener que. Tener una razón. Que vamos a entrar. Cuando yo estaba. En Israel. Por ejemplo. Pasando por Israel. Y los. Países de Palestina. Y los. Países de Palestina. Ya. En partes. Están. Y muchos. Tienen. Como. Encerrado. Como. Muro. Y cuando yo. Quería entrar. Uno. Tenemos que. Para salir. Para una parte. Otra parte. Tienen que. Ya solicitar. Por qué. Y permiso. Entonces. Ahí es como que pasa. Y podemos seguir aquí. Pero por cuestión de tiempo. Es el número cuatro. Número cinco. Ya. Millones de personas. Tendrán que. Un millón de personas. Mil millones de personas. Mil millones de personas. Como era. Por el. El. Cambio climático. Ya. Va a ser. Como. Transplantados. Y aquí. Va a hablar. Sobre. Que. Los. 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 No más para pensar, ¿ok? Entonces, es la cosa siguiente. Debería poder dirigir nosotros como pueblo y votar. Ahora, las empresas tendrán que pagar por emitir dióxido de carbono. Está bien, debería limpiar también el medio ambiente. Cuidamos por esto. No tengo ningún problema con esto. Pero ellos van a determinar qué puede ser, no puede ser. Y va a castigar a las empresas. Entonces, para hacer eso, todo tiene que tener control. Entonces, tú puedes seguir viendo ese video más tarde si quieres. Yo quiero además seguir para terminar ese video. ¿Cómo voy a cerrar aquí? Quiero salir de aquí, este. Y vamos para... Aquí es. Aquí. Aquí vamos. World Economic Forum. ¿Ves esto aquí? ¿Tiene otra pantalla? World Economic Forum. Es la misma pantalla de ellos. ¿Cómo mantener un escenario puede terminar la era de corto termino? Entonces, vamos a hacer un puntaje de empresas y personas para dar derechos o castigos o multas. Entonces, con dinero digital. Mira, mira, mira. Vamos aquí. No va a existir en el mundo pobres. Está prometido que no va a existir pobres. ¿Cuántos años han escuchado esto? Y no va a existir hambre. Todos van a tener buena salud. La educación va a ser controlada por ese grupo de Davos. Mejor educación. Gender equality. Entonces, tú puedes escoger de qué género tú eres y existiría igualdad. Mira, yo no tengo problema que pueda escoger si se quiere escoger que nació un hombre y que sea un hombre o mujer. Ese es su derecho a hacerlo. Pero, otros también, los cristianos, etcétera, deberían también tener su derecho de poder escoger si cree que es bien o mal. Y expresarse. Igual a otro puede expresarse. Entonces, que yo estoy luchando aquí es por el libre abedrío. Con responsabilidad. Porque libertad viene con responsabilidad. La libertad y esa responsabilidad termina también en la anarquía. Seguimos con el mismo círculo. Perdimos nuestra libertad. Pero tú puedes seguir aquí viendo todo lo que quieres decir. Industria, innovación, infraestructura. Ellos van a controlar qué tipo de industria. Cómo que vamos a poder ganar dinero. En Cuba, cuando hablé con personas que por fin confían en mí para hablar conmigo. Cuando estaba haciendo mis investigaciones. Me dijeron que, mira, nosotros, cuando vamos a la universidad. Somos dados una selección de carreras que podemos escoger. De qué gobierno va a necesitar. Y cuando terminan, dicen muchas veces, ya no necesitan esto. Ese hombre estaba nada más en una pequeña tienda de turismo vendiendo mis cositas. Y él tenía, no sé, no recuerdo cuál es su carrera. Como finanzas o algo así. Pero no podría hacerlo porque cuando terminaba, donde necesitaba trabajadores, es donde tienes la opción para escoger. No es que tú deseas. Y aquí, cuando está hablando de igualdad. Y consigue ciudades y comunidades sustentables. Ya, sustentables. Ahí está hablando como que no vamos a poder vivir en suburbios. Afuera de la ciudad. Todo vamos a vivir en una ciudad y en edificios altos. Donde hay mejor control. Ahora pregúntate, ¿es bien por un virus? Si acaso un virus que nos afecta otra vez. Pucha, que las ciudades son las peores atacadas. Los que están en áreas más remotas, cosas así, rurales. No se habían sentido tanto el COVID. Entonces. Aquí se sigue leyendo aquí. Climate Action. Entonces tomó control del clima. Y sigue hablando de igualdad por todos. Igualdad por todos. Oh. Igualdad por todo. Número 10. Ahí viene la razón que no quiere vivir con la criptomoneda. Porque si nosotros tomamos nuestra propia responsabilidad económica. En nuestro bajo nuestro control. Vamos a esforzarnos. Y a los perezosos que no van a esforzarse. Va a querer que alguien se entregue todo. O roba de uno. Yo no. Perdóname. Pero que es mío. Es mío. Si yo quiero compartir. Que yo hago. Yo voy a compartir. Ahora. Eso que algunos de ustedes no van a estar de acuerdo conmigo. Está bien. Tienes el derecho. Pero busca por ti mismo. No está escondiendo nada. Está aquí en sus páginas. Yo creo que también puede entrar en español o el idioma suyo. Para buscarlo. Y ese grupo apenas el mes pasado, dos semanas atrás, tenía otra reunión. Sigue reuniéndose, fortaleciéndose. Y ahora está con los políticos del mundo. Y China tiene una gran influencia ahí. Y Rusia también. Igual Joe Biden con Estados Unidos ahorita tiene esa gran influencia. Yo no voy a decir quién es bueno, quién es malo en Estados Unidos. Pero este de Joe Biden y este ministro de Barack Obama apoyaron esto. Darán mucho dinero a ellos. Mucho apoyo a ellos. Para implementar estas agendas. Ahora. Mi punto no es hablar sobre políticos. Mi punto es explicarte la verdad. Porque no deseen muchos gobiernos y los bancos mundiales. Porque el Banco Mundial también está atrás de esto. Por eso está creando dinero digital. Recuerda que el digital puede rastrear el punto A, quién es, el punto B, de dónde vas. Y tiene que justificar todo. Yo una vez, por ejemplo. Un ejemplo. Yo conozco a una persona. De que vendía un terreno en un país. Otra persona era comprador de otro país. Y mandó a él como no sé cuántos millones de dólares en criptomonedas por la compra. Y el abogado en el país lograba la transacción. Y digamos, la transferencia de propiedad. Y allá estaba. Y en tres horas estaba la billetera. Y esa persona liquidaba la criptomoneda. En la moneda que se movía de la tierra. Y ahí tenía su dinero. Y obviamente. Y si hay una ganancia. Tenía que pagar impuestos. Pero en este caso no había ganancia. Era una pérdida. Porque la economía había bajado tanto. Desde que compró ese terreno. Etcétera, etcétera. Es algo que yo conozco bien. Pero mira. Si había intentado mandar los 40 mil dólares. O 50 mil dólares. O 100 mil dólares. O 10 mil dólares. ¿Cuánto tenemos que justificarnos ante el banco? Y si al banco no le gusta. No lo manden. Entonces ese control. Que tú si tú quieres vender esto o no. Y tal vez mi amigo necesitaba ese dinero. Qué bueno que lograba hacerlo así. Y él no sabía nada sobre criptomonedas en esa época. Estaba apenas aprendiendo mucho. Bueno, sabía poco. Pero no estaba aprendiendo. Nunca había movido una cantidad de dinero. Con más de 10 mil dólares. O algo así. Entonces. Yo quiero cerrar con esto. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? El colapso de criptomoneda. Ayer. Viene aquí. De ese grupo. Y los que están afiliados con ellos. Y los bancos. Quiere castigar a Salvador. Y quiere demostrar a ustedes. Que no es algo estable. No se invierte ahí. Y siempre quiere mostrar lo malo. De Bitcoin. Como que ese artículo ya de BBC. Sigue hablando mal de esto. Por eso no estamos aquí. Para defender la verdad. ¿Qué voy a ganar yo? Si tú inviertes en criptomoneda. Y tú inviertes usando su inteligencia. Y eres más inteligente. Y tú defiendes también su libre. Su libre abedrío. Y su propia responsabilidad de ser independiente económicamente. ¿Qué gano yo? Bueno. Nada directamente. Si apoyamos y fortalecemos la economía. En global. En criptomoneda. Ok. Entonces mis inversiones también se fortalecen. Pero tuyo también. Entonces ganar, ganar. Por eso quiero contar a ustedes la verdad. Yo sé que algunos no están de acuerdo. Pero yo siempre voy a defender la verdad. Y pido. Si no está de acuerdo. No me castigas. No me lanzas piedras o flechas. Busca por sí mismo. Está ahí. Ellos no están escondiendo esa agenda. Y si busca en sus gobiernos y la tierra. Así. Va a ver que muchos también están alineando con ellos. Los que tienen democracia. Vota. Elige. Leaders. Que van a apoyar su responsabilidad. De ser libre económicamente. Pagamos los impuestos. Hagamos todas las cosas de acuerdo a nuestra concesión. Legalmente. Pagamos esto. No se diga lo contrario. Pero defendemos la verdad siempre. Y por esto. Yo soy una persona que invierto. Y confía. Y sé que el futuro va en blockchain. Y blockchain existe. O criptomonedas existe. Por causa de blockchain. Es el futuro. Tenemos que abrazarlo. Aceptarlo. Y aprender. Y ahora es la mente que despertemos. Abrimos ojos. Y comenzamos a investigar cómo mejoramos económicamente. Tú sí puedes. Vamos a ayudar con todo que podemos. Pero tú sí puedes cambiar.